Muchas gracias Carolina y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Mira, envía una foto ahí, quiero que me la pongan en pantalla, por favor. Miren, dice, seguridad confiesa recibió 25 mil pesos para matar a joven en Bávaro por orden de su esposo. Chacho está confesando su condición de sicario en ese caso. Ahora, yo le voy a decir algo. En buen derecho, eso es ilegal. Independientemente de que él haya dicho que lo hizo, pero hay que ver en qué condiciones lo dijo o bajo qué condiciones lo dijo. Y le voy a decir una cosa. Eso que él acaba de decir no tiene valor jurídico para fines de condenarlo en un tribunal. Ok. Miren, nosotros tenemos que aprender como sociedad que los derechos son unilineales. El derecho no tiene por qué bajar o subir dependiendo de quién es la persona que hace uso del derecho en un momento dado. La mayoría de la gente que me está escuchando, una gran mayoría de la gente que me está escuchando, me imagino que en este momento me está diciendo dos o tres cosas de compuesta. Porque dice, pues ese es un criminal, ese es un asesino, mató a esa pobre muchacha. Sí, pero la ley es igual para todos. Cuando el Código Procesal Penal comenzó en el año 2004, 27 de septiembre del año 2004, que fue el momento en que se terminaron la vacation legis de ese código y comenzó a entrar en vigencia, yo había sido designado unos 15 días o 16 días antes, no menos, menos, fue en septiembre, un mes, un mes y pico, tenía designado como Procurador General de la Corte. Nosotros comenzamos a aplicar ese código y la gente decía que ese era el código de los delincuentes, que ese código era para beneficiar a los delincuentes, que la gente seria y de trabajo no tenía protección, que qué sé yo, ¿saben por qué? Porque ese código procesal penal consagra una serie de derechos fundamentales y definitivamente la gente cree, la gente entiende, la gente piensa que la ley tiene que tener, o sea, la ley tiene que tener, además de la venda que es un símbolo de la justicia, tiene que tener un espacio para levantarse la venda y ver a quién está juzgando. Y no es así o no debe ser así. La ley es unilineal. La ley se aplica para todos, de la misma manera, sean buenos o malos. Lamentablemente las sociedades están compuestas por gente de todo tipo. Y una ley que es general tiene que aplicarse obligatoriamente a todas las personas, no importa el tipo de persona que sea. Entonces, eso en otro país, primero es totalmente prohibido, debía ser totalmente prohibido, aunque aquí lo está, pero la prensa nacional ha entendido que la forma más fácil de hacer, de hacer, dar información es el área judicial. Los periodistas descubrieron eso y han exprimido esa fuente noticiosa. Y las redes sociales ni se diga, porque todo el mundo quiere publicar una foto, o quiere publicar un video, o quiere publicar una opinión y que le den muchos likes. Y la gente, la gente, el morbo humano, se descanta básicamente por la desgracia humana. O sea, definitivamente, a la gente le gusta, al público en general le gusta la desgracia. Por eso cuando hay anuncio de un ciclón, cuando hay anuncio de una tormenta fuerte, donde van a haber inundaciones de slaves, o sea, derrumbes de tierra, donde vendrá una tormenta con vientos fuertes, entonces la gente se prepara para ver noticias, para ver a fulano se le cayó la casa, el puente tal se fue, el agua llegó y se llevó la casa de fulano, probablemente hayan tantos ahogados. Bueno, eso es lo que llama la atención a la gente, eso es lo que desarrolla el morbo de las personas. Por eso cuando el ciclón no viene, la gente se pone brava, porque le dejaron el romo, el dominó y la televisión esperando, y no se dio el asunto. Porque eso es lo que... Entonces, los periodistas se han dado cuenta de eso. De hecho, hay un comunicador, que no voy a decir su nombre, que dice, si no tiene sangre, no me sirve. O sea, si la foto no tiene sangre, no le sirve. O sea, miren hasta dónde hemos llegado en este tema. Eso que ustedes vieron ahí, esa foto que yo acabo de poner ahí en pantalla, o que me acaban de poner ahí en pantalla, que fui yo que le envié, esa foto, eso es ilegal, eso es contrario a la norma, eso es contrario a la ley. ¿Por qué? Porque los jueces también ven televisión, y los jueces también abren una red social, los jueces también leen un periódico a través de las redes, y van a ver lo que ese muchacho dijo. Y si le toca juzgarlo, ¿qué va a pasar? El juez no va a decir, no, porque yo lo vi en el periódico, y por eso lo estoy condenando. No va a decir eso. Pero su convicción va a estar conformada, va a estar formada, precisamente, por esa imagen que vio. Es lo mismo que la famosa declaración que dan en la policía, que algunos dicen que no van a hablar, pero que dan en la policía, si yo lo maté, si yo la violé, si yo robé, yo me llevé tal cosa. Óyame, todo eso es contrario a la norma. Si nosotros vivimos en un estado social y democrático de derecho, necesitamos que la ley se cumpla, necesitamos que todo tenga su consecuencia. ¿Qué debiera hacer los periodistas? Porque aquí hay una tensión entre dos derechos. El derecho que yo tengo a no incriminarme, eso por un lado, y el derecho a la información que tiene la ciudadanía, que es un derecho también constitucional. ¿Qué es lo que cabe en este momento? Una ponderación entre ambos derechos. El periodista puede informar, pero no tiene por qué presionar al encartado, al supuesto acusado, para que diga si cometió o no el hecho, porque eso es atentatorio a sus propios derechos fundamentales, y es atentatorio a la norma que consagra el sistema de procedimiento penal de la República Dominicana. Con simplemente decir, el señor fulano de tal ha sido sindicado como el autor de es suficiente. Ya eso lo determinará un juez si él es culpable o no. No un periodista con un micrófono en la mano y un carajo detrás con una cámara enseñando el rostro para que luego esa persona sea considerada como el autor de un hecho cuando todavía no se ha armado un tribunal. Yo pienso que debemos comenzar a establecer consecuencias para aquellos que pongan en tela de juicio el trabajo que debe de hacer un juez en un tribunal perseguido por un ministerio público. Creo que ya es tiempo de que comencemos a cambiar en ese sentido.